Estoy Vivo inicia las grabaciones de su cuarta temporada en Televisión Española. Globo Media y Televisión Española inician el rodaje de lo nuevo de Estoy Vivo, tras tres temporadas de éxito. La nueva temporada de Estoy Vivo para Televisión Española ya está más cerca que nunca. La ficción creada por Daniel Ecija ha iniciado el rodaje de la cuarta temporada tras confirmarse el pasado mes de febrero. Así lo hemos sabido por la publicación de Globo Media en la cuenta de Twitter en la que él mismo, Alejo Sauras, lo ha anunciado. Este es el guión de la cuarta temporada que hemos empezado a rodar, con más ganas que nunca. Y lo único que puedo decir es que están todos locos. Va a ser impresionante y va a quedar un temporadón que alucinas. Así ha sido el esperado mensaje del joven que ha emocionado a todos los fans de la serie. Esto que tengo aquí es el guión de la cuarta temporada de Estoy Vivo. Ya hemos empezado a rodar, con más ganas que nunca. Y lo único que puedo decir es que están todos locos. Cuarta temporada, Estoy Vivo. Impresionante. Nos va a quedar un temporadón que alucinas. Pues un poquito y no queda más. De esta forma también hemos conocido su permanencia en Estoy Vivo de Televisión Española. Sin embargo, era más que esperado puesto que su papel parece imprescindible en la serie. Otro de los personajes que se esperan en la nueva temporada es el de Javier Gutiérrez. La incógnita es que ocurrirá con Ana Castillo, Cristina Plazas y Lucía Carballo. Así como las Aitana Sánchez Gijón y Jan Cornet, entre otros. Estoy Vivo. Un éxito para Televisión Española. Sin duda alguna, Estoy Vivo ha recibido un gran reconocimiento, tanto por parte de audiencia como de la crítica. Son muchos los premios relacionados con la ficción. Premios Ondas para Javier Gutiérrez como Mejor Intérprete Masculino de Ficción. Premios Meme, Series, Mejor Guión y Mejor Actor Drama para Javier Gutiérrez. O Fotogramas de Plata y Premio Feroz al Mejor Actor para Alejo Sauras. Por otro lado, las audiencias de la tercera temporada, pese a bajar respecto a la segunda, consideraron aportar en gran medida a la cadena. La serie, incluyendo su apoteósico final, logró una media de un 9,2% de Sare y 1.388.000 espectadores, lo que supone una pérdida de menos 2,3 puntos respecto a la segunda temporada. No obstante, siguió siendo uno de los productos de Televisión Española más consumidos por los espectadores. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.